Bienvenidos y bienvenidas en una nueva ocasión a esta comunidad. Gracias por estar aquí. Todos los días le brindamos avances en exclusiva, así que acompáñame a conocer todos los detalles de esta telenovela. En esta hermosa telenovela Perdona Nuestros Pecados veremos los siguientes detalles. Elsa luego de pasar un duelo tan extenso, luego de llorar a su bebé, luego de sentir que el mundo se le venía abajo, experimentará un sentimiento nuevo para ella. El hecho de que Eva esté viva la convierte aún más en una mujer empoderada y fuerte. Elsa dijo que no se iba a detener por nada en el mundo, que ella seguiría con las mismas ganas de descubrir qué pasó con la vida de su pequeña Eva. Mientras tanto Eva se encuentra muy bien con sus padres adoptivos, adaptándose a un nuevo sistema que pronto podría cambiar. Elsa con una sonrisa bastante resplandeciente en su rostro les comunica a todos sus familiares que Eva está viva y tendrá que explicar cómo se dio cuenta y cómo sucedieron las cosas, porque nadie le creerá a primer minuto. Así que Elsa pondrá de todo su empeño para confirmar que sí, que su hija vive y para ella es un sentimiento bastante bonito y hermoso. Nunca antes había experimentado algo similar a esto. Estela se siente bastante triste porque su hermana Irene murió de una forma bastante mal y también le pone más entristecimiento a su vida el hecho de que Héctor esté encarcelado. Héctor está encarcelado porque Armando puso todo para que sea así e hizo un gran plan que a decir verdad le salió excelente. En esta telenovela Estela luego de visitar a Héctor le dirá que Héctor puede contar con ella y que ella estará disponible para cualquier cosa. Aparte le brindará todo su apoyo y Héctor se sentirá bastante bien con ella y de esta manera ambos comenzarán a pactar un gran amor y desde ahí será que va a iniciar una linda historia entre Estela y Héctor. Coméntame tú, ¿te gustaría verlos a ellos juntos en algún momento de esta historia?